Zarpamos ese día con muy buenas expectativas. El reporte de los locales era de abundante pesca y muy buenas condiciones. Toño, pescador experimentado, nos sugirió llevar un poco de carnada para utilizarla solo en caso de que los peces no picaran con curricano. En esta ocasión, intentaríamos una modalidad distinta pescando sin cañas, siguiendo las corrientes de camino a Isla Cocina. A escasos cinco minutos de haber soltado las líneas, ya estábamos peleando nuestro primer par de dorados. ¡Gracias! A partir de ese momento, no cesaron de picar los barriletes y los dorados, haciéndonos muy amena la travesía hacia la isla. ¡Gracias! 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 La experiencia del Snorkel con mi familia y amigos fue increíble! La visibilidad era perfecta y las prístinas aguas del lugar nos pintaron hermosas imágenes para el recuerdo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!